Hoy que todas las cuentas son tales, y eso que acasé, y eso acaso que he sido malvado, que nunca soñé, y eso que crees, y hoy que tengo, hasta mis hijos de vida, dejá de decirle hasta preguntarles, ¿dónde tengo?, ¿saben?, ¿qué importa?, si todas me dicen, mañana, después, después a mí. Me dicen, como extraño, salgo de conmigo, y eso que es enervado, y de amargo es, que tal vez soy un tonto, salgo de conmigo, y eso que tanto me dicen, después a mí. Que con sueños de esqueletos, son incapaces de pedirme al pecho, para darme mi corazón. Y eso es otro, que al verme caído, bajándose cuando se dicen, ¿quién es?, yo les digo, yo les digo, que sigo perdido, porque me han hallado, suerte y me crees, y hoy que tengo, hasta mis hijos de vida, dejá de decirle hasta preguntarles, ¿dónde tengo?, ¿dónde tengo?, ¿dónde tengo?, ¿dónde tengo?, ¿dónde tengo?, ¿dónde tengo?, que si todas me dicen, mañana, después, después a mí. Me dicen, como extraño, para luego a mí, que sube ser, me han amado, que amargo, de ver te han necesitado ahora me conté una mano que están sobre mi después a mí que con sueños he hecho soy grabado y me quedo para dar a mi corazón